Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parabéns. da cidade. E agora? Vai ter 21? Vai ter 21? Você vai me passar. Quanto tempo você fez hoje? Fala a verdade. Pode mentir. Olha lá o que foi. Olha. Un ambiente extremamente maravilloso aquí en Nueva Campinas, en la gentuísseza de Maduro. ¿Você entonces marca la suda? ¿Va a ver? ¿Pero que si tiene un lugar experimental, es solo procurar a Bahia de la. ¿Vale a la planta? ¿Está en la unidad de Nueva Campinas, entonces? Bahia de aquí, garantiendo que usted que comparezca y esteja aquí presente, ¿no? Quiero que le presente aquí en 5 metros de Joaquim Egidio. ¿Dó dá una pasada en la gente en Marcones, en Nueva Campinas, en la subida de la Academia, que ya está funcionando hace un año. Y está con ella allá. Se va a tener una palma experimental, un día para usted, curtir a pandemia, conocer aquel ambiente maravilloso y super estupulado. ¿Vale? ¿Es si se encuentra libremente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!